Hola amigos, pues ya estamos aquí por fin, ya tenemos la primavera casi casi encima y los arces ya empezando a brotar, los más madrugadores. Aquí os pongo un vídeo muy cortito hoy de uno para que hagamos un ejercicio a ver quién es capaz de adivinar la especie. Yo creo que os va a ser fácil porque no es una especie muy rara, así que ánimo y ponedlo en los comentarios a ver si tenemos acierto. Gracias.